Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Salmo 100 Aclame al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Entren en sus puertas dando gracias. En sus atrios canten su alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades. Oremos Hermanos míos, criaturas todas, demos gloria al Señor porque Él es bueno. Sirvámosle con alegría. Vayamos a su encuentro, llenos de agradecimiento y júbilo, por el gran regalo de la vida, porque somos suyos, ovejas de su rebaño, que reconocemos su voz cuando nos habla. Lo seguimos y Él nos da la vida eterna. Nadie nos arrebatará de su mano. Bendito sea, Señor, porque eres fiel, y tu amor perdura para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.